bienvenidos a un nuevo vídeo que iba a ser un directo destacando todo lo referente a las 12 grandes actualizaciones momentos de windows 11 22 h 2 si hace muy pocos minutos iba a realizar un directo se cayó la transmisión demasiados fallas por parte de mi conexión a internet así es que vamos a de todas maneras sin tapujos y sin ninguna clase de edición vamos a destacar lo que quería mencionarles en ese directo y es que si la primera gran actualización de windows 11 ya está a punto de llegar está a la vuelta de la esquina y ya sabemos que con la llegada de la compilación 22.621 que era la candidata para el rtm ya hemos visto todos los escenarios posibles de esta actualización y en efecto estamos prácticamente a nada de que la recibamos el 20 de septiembre destacar que con esta actualización es prácticamente la misma que llegó en esa copilación 22 mil 621 no va a cambiar prácticamente nada y obviamente lo que sí va a llegar son una clase de switch que se activará con otra actualización que llegará en octubre el mes pasado varios informes empezaron a aparecer diciendo que el lanzamiento estaba programado para el mes de septiembre y también se añadieron fuentes oficiales acerca de nuevas actualizaciones llamadas momentos si así será denominado momento que se producía después de windows 11 22 h 2 estos rumores afirman que sin duda son las características sustanciables que trae la gran actualización 22 h 2 pero hay que profundizar un poco más en torno a ello que son los momentos que llegarán a windows 11 esta actualización 2022 ahora han aparecido los primeros detalles del futuro de windows 11 las actualizaciones del canal betas en referencia a la actualización momento vinculada con la will 22 mil 940 esa es la referencia a la compilación esta ha sido detectada esta ha sido detectada en un problema de power shield abierto en julio según el usuario de twitter albacor lo cual él fue el que nos demostró que esto se estaría ya enmarcando como tal este sería un switch que activará las características fundamentales de la 22 h 2 está will 229 xx pertenece a la segunda actualización moment y esto es lo que se estaría develando que no solamente llegaría moment one sino también momento si dos actualizaciones de momento el propio abacor explicó en qué consisten estos momentos y es que momentos son pequeñas actualizaciones de características que llegarán como actualizaciones acumulativas la primera ya ojo a destacarlo llegará en el mes de octubre y la segunda que se llama momento 2 llegará durante el año 2023 la referencia hace notar que llegará en febrero pero es lo que se destaca y si no llega en febrero llegará en mayo en la actualidad aquellos que estén en el canal beta están realmente probando ya el momento uno es el equivalente a la build 228 y fracción y estas novedades se portan posteriormente a la build 22 mil 621 por ahora no hay detalles sobre la actualización momentos 2 parece que microsoft quiere ofrecer determinadas características antes para sus usuarios sin necesidad de ofrecer grandes actualizaciones todavía se desconoce cómo va a trabajar microsoft de cara a la actualización del año de 2023 podría ser reemplazada por un momento o disponer de una actualización que sea completa las referencias hacen notar que llegará en febrero otras en mayo pero momentos 2 será específicamente del 2023 y momentos 1 que es activar las pestañas del navegador y otras opciones en el centro de notificaciones ésta se lanzará en la segunda semana de octubre así es que esto es importante destacarlo porque es lo que quería mencionar en este directo que se me ha caído así es que digo de manera quiero destacar que en la compilación más reciente para el canal de desarrollo ya está la build completamente disponible así es que ya puedes obtenerla una disculpa si no se pudo realizar este directo me encantaría obviamente ahí charlar y resolver las dudas pero no se pudo realizar lo que sí quiero destacar es que ya está disponible en la build 25 mil 197 para canal de desarrollo la hizo así es que los enlaces se los voy a estar dejando abajo en la descripción hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera y sal y 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